mmmm Si Nia me da una de sus revistas triple x Dejaria que Nia me matara ¿Como que una de sus revistas triple x? Ah tu no sabias eso Pero a ver sale ella o quien Claro que sale ella pero si ella en este mundo de donde vengo yo es super famosa es conocida hace Revistas cristianas de monjas Osea se viste de monja y hace fotos En tu mundo se viste de monja y hace fotos pero en el mundo de Tortillaland hace revistas triple x No 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 en el mundo de Tortillaland Osea se vino a Tortillaland porque queria dejar ese mundo atras pero aqui es super famosa sabes Ah Entiendes Nia Khalifa Nia Khalifa Nia Khalifa Buena esa buena esa Esa no las sabia yo eh Pero las tiene ella en la revista No yo era su fan numero uno hasta que vi que engañaba a sus clientes Como que bueno obviamente los engañaba no imagino que tendra muchos de clientes Claro claro pero yo pensaba que era su cliente unico y exclusivo Y tenia hasta tier 3 suscripcion y todo en su canal de Twitch y nada macho Me siento estafado Como? Mostraba en Twitch todo eso? En Twitch hacia contenido un poco mas family friendly pero despues en las revistas es donde estaba lo hardcore Allia incluso a veces enseñaba las patas Nia Khalifa Aquí tienes una Nia Khalifa